Y para todos los vendedores ambulantes del Ecuador y el mundo, un sabor, vienen los tablitos y a un vato, para mi gente del mercado mayorista, la plaza color. ¡Vamos bailando! En mi casita yo, tengo mi mesita, para mañana ir a la calle a vender, no me da vergüenza, así es mi trabajo, yo a nadie robó. Yo a nadie engañó. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Y aquí estamos otra vez, para mi gente. Y aquí estamos otra vez, para mi gente. Y aquí estamos otra vez. Y aquí estamos otra vez. Y para todos los vendedores ambulantes del Ecuador y el mundo, vuelve. En mi casita yo, tengo mi mesita, para mañana ir a la calle a vender, no me da vergüenza, así es mi trabajo. Yo a nadie robó. Yo a nadie robó. Yo a nadie engañó. Yo a nadie robó. Yo a nadie robó. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Trabajar y no robar en el Ecuador. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor déjeme ya, no me quiten mi venta, trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Gracias por ver el video